¡Muy buenas a todos! Hola, soy Seven y estamos de nuevo en StarCraft 2, en otro capitulazo, como no podía ser de otra manera, aunque estemos ahí dándole muchísima caña a BaldurGaze3, yo lo echaba de menos y aunque no tengo mucho tiempo, pues voy a intentar, voy a intentar rascar de donde sea para encontrar tiempo para seguir subiendo este StarCraft 2 que me tiene tan enganchado. Pero antes de comenzar este gameplay, que bueno, estoy un poquito desconectado y no sé por dónde vamos a ir, pero seguro que va a ser impresionante, quería agradeceros, bueno, pues que como me gusta mucho este juego, con vuestros comentarios, pues hacéis que aprenda más rápido, porque aunque la última partida la saqué un poquito por intuición ya y empecé a sacar las unidades que realmente necesitaba para haberlo terminado y pegamos ahí una remontada que no veáis, Quería agradeceros que, bueno, pues en uno de los comentarios que me dijisteis, me dijisteis algo bastante importante, lo que no había caído, aunque en cierta manera, o sea, en cierta manera inconscientemente ya lo iba absorbiendo. Pero es verdad que si empiezas a sacar unidades terrestres en una misión de infectación que no paran de venir de todo el rato, que es muy difícil de contenerlos, estás perdiendo muchísimo, muchísimo recursos, estás perdiendo muchos soldados, estás perdiendo mucho tiempo y bueno, y todo lo que implica. Así que, bueno, pues ese tipo de cosas las voy aprendiendo, como ya estáis viendo, a base de golpes, pero las vamos aprendiendo. Así que para la próxima ya sabemos qué tipo de unidad podemos llevar a ese tipo de misiones cuando tengamos que ir a eliminar un foco de algo que no para de jodernos vivos. Y ahora ya, después de haber dicho esto, vamos a continuar. Por cierto, es que hasta la música echaba de menos la música, echaba de menos esta gran mola de StarCraft. Y vamos a empezar, por ejemplo, por, a ver, vamos a ver esto de Amigo de Protoss. Amigo de Protoss. Los Protoss, Daelan, ofrece este emblema de reconocimiento a James Reynor para expresar gratitud por sus actos en el planeta Haven, que purificó de una atroz infestación C. O sea, ¿me vais a poner aquí el recordatorio de todo lo que ha sucedido? Pues genial, porque me gusta. ¿Recordáis cómo fue? O sea, ¿cómo trepaba por las paredes? Bueno, da igual, no, prefiero no recordarlo que se me pone la piel de gatito. Bueno, pues vamos a hablar con, lo primero de todo, vamos a hablar con Tosh, por ejemplo, que está aquí arriba. Joder, ¿veis? Esto, sí. Una pena. No dejes que todo eso te distraiga de lo que hay que hacer. Sigue mi consejo. No te compliques. Ni compromisos, ni ataduras. Solo tú. Contra el universo. A veces creo que todo lo que me importa acaba destruido. No es por favor. No fue culpa tuya. Pero es que es verdad. ¿Qué crees que habría pasado si los refugiados de Agria hubieran ido? A los mundos centrales. Esa Hanson era una dulce trampa desde el principio. Una dulce, dulce trampa. Pues, hablamos con Tikus. Miedo me da a hablar con Tikus, pero... ¿Vas a decirme, te lo dije? Sí, díselo. ¿Que nunca deberíamos haber ido a Agria? No quiero putearte más. Pero te lo dije. Ha sido mala suerte. Y te lo dije. Además, seguro que tus colegas protos están muy orgullosos de ti. Y te lo dije. Teníamos que limpiar nuestra propia mierda. Me la suda lo que piensen los protos. Like por te lo dije. Y suscríbete al canal y apoya. Vamos a ver a los mercenarios. A ver. Has venido al lugar apropiado. Con los like, a ver si me acepta like como dinero. No, creo que no me acepta like como dinero. De todas formas, dejarlo. Que no cuesta tanto. Créditos disponibles. A ver, ángeles de gel. A ver, este grupo de piratas... Bueno, ya lo sabemos. Ya los conocemos. Los ángeles de gel. Créditos... 145... Me vale. O sea, me vale. Creo que... Súper bien. O sea, súper bien. Sí. Esto hay que pillarlo. No se me ocurre no pillarlo. Bueno, pues ya tenemos unos nuevos mercenarios. Y ahora nos podemos ir al laboratorio. O... O... O a la asenal. Vamos a ir a la asenal primero. Para terminar de gastar todo el dinero. Porque lo mismo nos hacemos una misión a cada vez. Hasta de laboratorio. A ver si tenemos alguna otra disponible de la historia. Que fue, bueno, el momento de la cinemática. De todo lo que transcurrió ahí. Que yo no me esperaba absolutamente para nada. Fue impresionante. De verdad que me marcó. Vikingo. Vamos a ver la descripción del vikingo. De nuestra nueva unidad. De la unidad que realmente fue la que nos salvó el culo. Porque estamos bastante jodidos. Y bueno, pues vamos a verla. En manera de homenaje. Homenaje al vikingo. Dios, cómo mola, ¿eh? Está súper bien hecho. Es como un mecha. Pero transformable en avión. O sea... Está súper bien. A ver, vikingo. Híbrido mecánico acorazado. A2. Los pilotos de vikingo son una especie en peligro de extinción. Ya que pocos dominan las dos formas del vehículo. Tiene sentido. Un piloto de vikingo es virgen. Hasta que ha estado dentro durante la transformación. Todo ese metal retorciéndose puede matar a los menos ágil. Y lo jude. Me lo estoy imaginando. Molaría que hubieran hecho una pequeña cinemática. Así como una ventanita cuando se transforma. Bueno, no. Es que te ibas a quedar ahí impresionado mirándolo. Los pocos miembros de la élite que superan el entrenamiento. Son tan mortales que se hacen famosos en todo el sector. Las piezas del vikingo son intercambiables. Un VT puede desmontar un brazo para reparar la pata. O la pierna. ¿Qué es más importante? O la pata. Atrás. Pues sí. Consola de arsenal. Qué bueno es, ¿eh? Qué bueno es. Y qué pintaza tiene. Eso sí. De estas dos unidades. O sea, esta me parece increíble. Pero el tanque. El tanque me llegó. Me llegó. No sé qué tiene el tanque. Pero a mí me llegó. Debe ser la forma. No sé si es porque me recuerda a los cómics de Apple City. De Masume Shiro. No sé por qué será. Pero de verdad que es algo que no lo puedo resistir. O sea, veo un tanque y tengo que construirlo. Necesito tanques en la base. Tanques por todos los sitios. Me encantan. Me encantan los tanques. Soy súper fan. Lo reconozco. Soy un grupo y fan. Vamos a hablar con S1. ¿Crees que podríamos haber salvado a más? A ver si nos ha recomendado o nos aconseja algo. Sinceramente, no. Y eres gilipollas si piensas lo contrario. Tenía que haber otra solución. No se corta, ¿eh? Si lo hubiéramos cogido antes. Mira. Ya, pero no. Protos con toda su tecnología, sus movidas iónicas y sus grandes cerebros alienígenas no han podido hacer nada por ellos. Nosotros tampoco podíamos. Ahí le ha dado, ¿eh? A veces la vida es así de dura. Y más. Pero ahí le ha dado. O sea, su argumento muy contundente y tiene toda la razón, claro. Si ellos no pudieron, ¿cómo vamos a poder nosotros? A ver qué tenemos aquí. Tenemos, 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 bueno, infantería, vehículos disponibles, créditos disponibles 95.000. No tenemos mucho, pero a ver qué podemos hacer. A ver en la base, base, bueno, esto lo tenemos ya todo. El VCE, esta la tengo pendiente. Y construcción Terran, sistemas de supresión de fuego. A ver, esto. Es que no tengo. ¡Wow! ¿125.000? Desbloquear las habilidades barrido de escáner y solicitar mula en el centro de mando. Desbloquear las habilidades de barrido de escáner y solicitar mula en el centro de mando. ¿Mula? Esto yo creo que no lo hemos visto, ¿no? ¡Qué guapada! Pero qué guapada. Vale, por eso cuesta tanto. ¿125.000? ¡Joder! Vale, me encanta, me encanta. Pero vamos a resistir. Bueno, no nos vamos a resistir. Es que no tengo dinero. Y a ver qué tenemos aquí. Sistema de supresión de fuego. Todos los intentos de estructura se acaban automáticamente. Y todas las estructuras se reparan automáticamente hasta el 50% de suerte. O sea, todas, ¿no? Búnker, ingeniería, investigación. Lo que... Hostia. Y por 90.000, pues barato me parece. Vamos a echar un vistacillo un poquito así en general. Para ver, para seguir empapándonos de qué más tenemos. Y acordarnos para ver luego hacia dónde destinamos los recursos y el dinero. Pero de momento, si no veo otra cosa increíblemente mejor, pero por mucho, nos vamos a quedar cuelo de la base. Lanza llamas doble. Lanza llamas dobles, filamentos de termita. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Lo nuevo que teníamos, la nave estelar que tiene... No, nave estelar y los vikingos. Vikingos, a ver. Infantería. ¿Dónde están los vikingos? ¿Qué tendríamos ahí? Bueno, de todas maneras ahora mismo no tengo... Aquí, perdón, perdón, vikingos. Sí, sí, lo estaba viendo. Misiles de dispersión. Los misiles de los vikingos supliquen daño de área. ¡Joder! O sea, por si le faltaba algo. Los vikingos tienen más dos de alcance de misiles y más uno de alcance de cañón también. Bueno, pues esta es una mejora bastante general. Pero esta me parece impresionante. No encuentro nada tan bueno como esto. Me parece buenísimo. Así que venga, vamos a comprarlo. Nos quedamos con 5.000. Vale, no sé. Ahí nos lo ahorramos. Que para otra cosquilla. A ver, laboratorio. Nos vamos a ir ya al laboratorio. No sé qué nos vamos a encontrar. Bueno, pues un laboratorio bastante vacío, ¿no? Eso es lo que nos encontramos. A ver, tenemos el tanque de brutos. ¡Oh, el cristal! ¡El cristal! Y vamos al tanque de brutos. A ver si tenemos... Nos describen algo más de cómo ha cambiado. A ver qué es lo que está haciendo ahora. He estado observando la esfera anómala que hay sobre el cristal. Obviamente es un emisor de energía. Pero tiene una contención tan fuerte que el cristal puede extraer energía lentamente de ella a través de algún método que no comprendo. Esto me da una idea. Si uso nuestra propia tecnología de contención, podría modificar el proceso de fabricación de nuestros VCE para doblar la capacidad sin riesgo adicional. Creo. Hostias. Pues eso, todo lo que sea los VCE hay que invertir. Hay que invertir, hay que investigar, hay que trabajar y hay que hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Y esta sería una gran mejora. ¡Descubrimiento! La energía de este cristal no está en un patrón de vórtice. No podía detectarlo porque la energía se movía muy rápido. Por extraña casualidad, se ralentizó justo lo suficiente como para que mis sensores la detectaran. No sé cómo ni por qué. Cada vez que no sé qué hacer con esta muestra, algo pasa. Por casualidad... Y descubro algo. ¿Me está ayudando? Hostias. Queda patente que llevo trabajando demasiadas horas. Voy a echar unos créditos a los Vikings. De novatas mi récord. Novatas mi récord. Hostias, tenemos que batir el récord. Es que no tengo tiempo, de verdad no tengo tiempo. Me encantaría. Consola de investigación. Vamos a echarle un vistacillo. Voy a hablar con ella, me va a decir lo mismo. Sigo, sigo bloqueado. Ya ni me habla. Es que ser rebelde mola. Y no me importa que no me hable. Bueno, tenemos aquí una nueva mejora que tenemos. Elegir objetivo por investigación. Tenemos refinería automatizada. La refinería ya no requiere recolección de gas de Vespeno de los VCE. ¿Cómo? Y por otro lado, el reactor de centro de mando. Permite que se puedan entrenar dos VCE simultáneamente. Bueno, esto sería muy rápido. Nos facilitaría también bastante las cosas. Pero al poner la banderilla en el objetivo y con la velocidad que tiene de crear las unidades, no lo veo tan necesario. En cambio, esto me llama la atención bastante. Vamos a verlo. O sea que pongo la refinería, pero ya no me hace falta tener a los tres VCE de capacidad de la refinería para extraer el material. Me parece muy interesante. Muy interesante. No es que me parezcan unas grandes, súper grandes mejoras. No me parecen increíbles. Se puede ganar tiempo, eso sí. Se puede ganar bastante tiempo. No lo sé. O sea, a lo mejor en niveles muy altos de competitividad, este tipo de cosas pueden ser cruciales. Por el tiempo de recoger los recursos, por la estrategia de las unidades que tienes pensado crear para atacar a tu enemigo y todo eso. Pero ahora mismo, entre todo lo que hemos cogido y de la importancia de... No la veo tanto. Eso sí, tampoco quiero meter la pata. No sabría cuál coger. No sabría cuál coger de las dos. Porque esta me parece muy interesante porque veis aquí, por ejemplo, pues serían seis VCE que tendría, pues agotando los recursos. Y es verdad que a veces te equivocas, coges un VCE de donde no debes y de repente, bueno, cuando te das cuenta, llevas cinco o diez minutos de la partida con simplemente dos VCE recogiendo de la refinería. O incluso uno a veces. Y esto también me llama mucho. Por la velocidad, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora mismo tampoco tengo tantos reflejos. No estoy tan habituado al juego como para poder aprovechar esa velocidad. Creo que esto, el automatizar las cosas mientras sigo aprendiendo, sería lo más inteligente por mi parte. Sería lo más lógico. Así que sí, voy a elegir la refinería automatizada. Vale, investigamos. Y cerramos. Vale, ya tenemos ahí otra nueva mejora. A ver, ¿alguna cosilla más que tengamos por aquí? No. Pues vamos al cristal. Qué típico que haces ir al cristal, al cristal. Al cristal. Reuní aliados y nos adentramos en Zacul, el mundo archivo prohibido. Allí aguardaba un triunvirato de conservadores místicos. Y en las sombras, algo más observaba y esperaba. Vale, recordamos, ¿no? Que teníamos que encontrar a este triunvirato de algo así como videntes, ¿no? O sabios, o con una información muy importante para nosotros. Así que yo quiero. O sea, yo quiero. Vamos a iniciar. Venga, otra misión de cristal. Ahí tienes tu misteriosa profecía. Veamos qué han hecho con ella tus conservadores. Con el afán de descifrar la profecía, mi búsqueda me llevó al mundo archivo prohibido a Zacul. Allí, tres conservadores inmortales guardaban una antigua sabiduría. Solo ellos podían transcribir los proféticos fragmentos. Tenía que encontrarlos deprisa. Vale, o sea que va a ser misión de búsqueda, por lo menos. De momento. El primero, en el principio, creo que vamos a tener que buscarlos. Y no sé por qué me da que no va a ser un camino de rosas. Vamos, fácil, no tienen vista de que vaya a ser. Como nada de este juego. Hay un silencio extraño. Estas estructuras están intactas. Con energía deberían funcionar. ¿Vamos a poder empezar a construir con los protos? No sé si estoy preparado. Sí que lo estoy, sí que lo estoy. Venga. A ver, ¿qué es eso? Eso debe ser como los VCE, ¿no? Vale, obreros 020 igual. ¡Dios, sí! O sea, me encanta. Me encanta. A ver, todos, todos. A coger minerales. Ey, espera. Y tenemos lo del VESPEN. ¿Qué me ponéis? ¿Qué me ponéis? A ver, pilón. Pilón. Vamos a ir con calma. Nueva estructura pilón. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pues tenía muchísimas ganas de probar otra facción. Pero claro, hasta que no terminamos esta campaña no tenía pensado tocar nada más. Porque todavía seguimos aprendiendo, pues ya veis, vehículos, mejoras, investigaciones, todo, todo, absolutamente todo. Y por eso no me quería meter. Pero oye, si es parte de la historia y hay que hacerlo, pues yo encantado. Estructura de apoyo. Los pilones son la fuerza vital de toda base protos. Crean un radio de energía para las estructuras protos. Y aumentan los suministros de los protos para poder invocar más unidades. Bueno, esto lo hemos visto desde fuera. Estos pilones son lo que hace que nuestra fortaleza sea poderosa. Realmente, porque cuando hemos quitado los pilares, hemos quitado los escudos, te bajas rapidísimo las bases a los enemigos y a todos. Realmente yo creo que el protos, sin saber mucho, ¿vale? Que ya sé que vosotros sabéis más y lleváis más tiempo en Starcraft. Parece un ejército que se apoya mucho en los escudos energéticos. Vale, pues vamos a construir de esos. Vale, pilares, a ver, venga. Pues pongo... Ah, que se pone en la refinería del Vespeno. Vale, y esto, invocar estructura avanzada. A ver, sería... Pilares, pilares, ¿cuáles son los pilares? Invocar forja, invocar azos, invocar anexos, invocar... No, pues a ver. Eh... ¿sería aquí? No. Invocar consejo crepúscula. Oye, vosotros no estáis trabajando, ¿por qué? Estáis cogiendo minerales. Coger minerales, hombre. Vale, eso se está construyendo. A ver, dar energía a la base abandonada. Tenemos que dar energía a la base abandonada. Ah, joder, perdón, que no lo veía. Vale, ponemos uno aquí. Y ponemos otro aquí. ¿Por qué aquí y aquí? ¿Por qué estas ubicaciones? Porque tienen que estar cerca, ¿no? Por el área, porque a lo mejor habría sido poner uno aquí mejor y otro aquí. Bueno, a lo mejor es simplemente el tutorial ahora mismo. Que no tiene importancia. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Vale, yo hago más obreros. O sea, eso sí. Vale, mientras vamos dando energía. Vale, esto no sé. No. Esto tengo que parmear. Los espíritus de los conservadores están encerrados cerca. Debemos encontrarlos. Sí, pero... ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Cómo? Consejo crepúscular. Chapado, protos, escudo de plasma. No voy a invertir en eso porque lo que necesito son soldados. ¡Wow! Bien, invocar fanático. Fanático, me encanta invocar a fechador. Pero los fanáticos no éramos nosotros los fanáticos. Los fanáticos eran los otros a los que quitamos el gas. Sí, ya lo sé. Es el anticlimax de este juego. Cuando te dicen, no tienen suficientes minerales. Me mata. A ver. Ah, perdón. A ver, a ver, a ver. ¿Veis? Es que estoy un poquito oxidado después de 3-4 días intensivos de Baldur's Gate. Por cierto, os invito a la serie de gameplays de Baldur's Gate. Abandonadas de este lugar podrían ser útiles. Solo tenemos que restaurar su energía construyendo unos pilones bien ubicados. Sí, pero eso en principio ya lo habíamos hecho con estos dos, ¿no? A ver, que me organice. Vamos a... Ahí, vale. Eso ya por lo menos lo tenemos un poquito confundido. Los conservadores que buscáis sirven a un poder superior templario. ¿Y eso qué quiere decir? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ataca! ¡Ataca! Vamos, vamos. Ahí. Estos tienen un escudo super tocho. Muy bien, muy bien. Un poder superior que habrá corrompido así a estos protos. En verdad, algo vil se ha apoderado de este sagrado lugar. Algo vil. Vale, esta estructura se supone que sí que la tengo. O sea, he construido los pilares, eso que me estaba diciendo. Yo veo todas las estructuras que tenemos aquí activas, ¿no? Esto no sé si es una ruina. Es que como luego me la han vuelto a decir, una vez que ya tenía construido... ...los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los pilones. Invocar los pilones. Que me quedaba ahí un poco con la duda, pero ¿no? Yo lo veo operativo por aquí. De momento no vamos a explorar. Aquí vamos a poner una torreta en cuanto pueda. Así es que estos tienen torreta. En las sombras. En las sombras. Estas son las defensas que tenemos. Vamos a construir más obreros. Vale, no me dejan fácil. Vale, no pasa nada. Vamos de 20 a 26 con... ¿Cómo amplío el hábitat para tener más soldados y más unidades? Todas las unidades vivas tienen un coste de suministros. Construye pilones para aumentar los suministros. A los pilones también me dan suministros. ¿No? Pues quiero... No me voy a quedar con las ganas. Quería construir un pilón por aquí. A ver. De 22. Y eso me lo subiría a 26. Con el área. Vale. Pues sí. Lo voy a poner aquí. De momento tenemos a estos obreros cogiendo el Vespeno. O sea que no voy a construir otra de Vespeno. Vamos a ir ahorrando en recursos. Vamos a ver... Bueno, ahorrando en recursos sobre todo porque quiere un ejército. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tiene? Teletranslación, teletrans... ¡Oh! Buenísimo. Buenísimo. Me gustan los protos. Bueno, me gusta todo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Vale. ¿Qué es del juego? Joder. No me asustéis, coño. Digo, ya he hecho algo más. Mira cómo va ahí todo infectado. Inclusos. Oh, oh. Un... Híbrido de protos y cer. Dioses. ¿Qué abominación ha creado semejante a tu vida? Joder. Me dices, clavos míos. Es orden que me entreguéis a nuestra fuerza. ¡Hostias! O sea, claro, es que los Cer, si atacan a otra raza, pues claro, la mutan. La raza que sea. Los protos no van a ser diferentes. Un proto y un Cer. ¿Cómo ha dicho que se llamaban estos nuevos enemigos? Bueno, a ver si luego lo tengo. Estoy aquí en las sombras. No, pues no estés en las sombras. Aquí hay otro camino. Vale, vamos a ir explorando un poco. Tú aquí... Vale, necesito estructuras. Necesito invocar forja. Invocar acceso. Esto es un... A ver. Enséñame qué es esto. Esto es un acceso. Vale. En el acceso hay barra con eso. O sea que eso ya lo tengo. Este conocimiento está prohibido. Mi vida por ayuda. Invocar forja. Invocar acceso. Invocar nexo. El nexo ya lo tengo también. Invocar asimilador. El asimilador también lo tengo. Pues vamos a invocar la forja. Invocar núcleo cibernético. ¿Tiene mejoras de armas y blindajes? No. Primero la forja. ¿No? Ya está. La forja aquí también. ¡Hostias! Mejor armas terrestres nivel 1. Mejor armadura... Primero la armadura. Yo siempre tiro primero a la armadura. Mejorar escudos. ¡Ah! Esto. Escudos, escudos. Quita. Primero el escudo. Que son protos. Mejor armadura terrestre nivel 1. Vale. Luego la armadura. Mejor arma terrestre nivel 1. Vale. Pues también. A ver. Y nos quedaría... La... La forja. Núcleo cibernético. ¿No? Núcleo cibernético. Consejo crepuscular. Pobre. Bueno. Que nos estamos habituando. A ver. No me van a dejar crear muchas cosas ahora al principio, por lo que parece. Nada, ¿no? Invocar la forja ya lo tengo también. Invocar el acceso. Lo de T. Tengo todas las unidades en principio, ¿no? Invocar un núcleo cibernético, ¿no? Sí, lo tengo todo. O sea, que solo puedo crear estas unidades. Invocar consejo crepuscular. Que también está aquí. Eh, eh, eh. Ahí, amigos. Vale. Este va de cerca. Perfecto. Mientras este... Eh, vamos, vamos, vamos. Que es muy poderoso. Es muy poderoso. Mira. Se teletransporta y todo. Y ya. Súper poderoso. Rápido, 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 rápido. Necesito más defensas. ¡Guau! Eh, necesitamos... ¿Qué? ¿Ha dicho? ¡Hostias! El híbrido está drenando a los conservadores para sobrevivir. Debo liberarlos antes de que sea demasiado tarde. Rápido. Las de Ayur. Vale. Vale, vale. Ya entiendo un poquito cómo funcionan los protos. Vamos avanzando con los pilares. Y luego podemos ir defendiéndolo. Pero claro, necesito los pilares. Por ejemplo, para poner aquí, yo no puedo poner torretas si no tienen los pilares. Vale, necesito un pilar ahí. Darme tiempo, darme tiempo. No, no os rindáis. Vale, ahí. Sí, sí, yo ordeno, pero necesitamos mucha defensa. Vale, bien de farmeo ahí. No tengo suficientes minerales. Vale, 22. Además, 29, 42. Ahí con los cristales. Oye, está súper bien esta facción, eh. Súper bien. Vale. Se acercan demasiado. Los cañones no les ha dado tiempo a disparar. Tengo que retroceder un poquito las unidades. Vamos a poner un cañón protegiendo el pilar. Claro. Aquí, delante. A ver. Ahí, aquí. O sea, dos, más, más, más cañones. Son muy resistentes. Antes de poder hacer una incursión, yo... Mira, mira cómo se crean. Mola. Mola mucho. Vale, chapado de protos. Armadura. Escudo de pleno de protos. Vale. Retroceder, retroceder. Estos también retroceder. Retroceder. Ahí. Rápido, 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 rápido. Joder, es que son tochísimos. No tienes suficientes minerales. Vale, vale. Hemos conseguido ahí aguantar la meta. Nuestra perdición solo se ha retrasado. Sí. La verdad es que sí, porque es que no me da, no me da. No me da tiempo. ¿Qué dudas? Vale, a ver. Somos un local. Tengo tres inactivos. O sea, lo estoy plagando, sí. Lo sé. Soy la voz del que estoy aquí, en las hombros. Vale, estos tienen que ir detrás, estas unidades. Aquí necesito un poquito de defensa también. Nada, más, más, más rápido. Nuestra existencia llega hoy a su fin. Voy a explorar un poco a ver si encontramos algo de recursos o algo. A ver, vosotros. Vale, eso se sigue construyendo ahí. Ahí tengo otro. Y otro, y otro que voy a hacer. Vale, no. Necesito antes construir otro pilar. Y luego, no, tiene que estar construido, si no, no te deja. Vale, vamos a explorar un poco. A ver si pillamos algo de minerales. Debería tener uno a distancia. Necesitas mis habilidades. Soy la voz del quince. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Rápido, rápido, que ya hay unidades. Vale, vamos a atacarle nosotros. Vale. Vale, retrocedemos. Mala idea, mala idea. Que vengan, que vengan. Vaya. Ahora. Vale, no vienen más. Cambiar, cambiar, que el satélite ha exportado, ha entrado. Sí, te he hecho ahí un poquito de daño. No. Me niego. Vale. Ahora ya sí es momento de gastar más recursos. Para obtener más recursos. Vale, bien de cristales. Necesito otra. Voy a necesitar a este ritmo. Voy a necesitar otra veta de cristales rápidamente. Mira, mira, prisión. Prisión del conservador. Esto viene. Esto viene hacia acá. Esto viene hacia acá. O sea, y en qué dirección parece, no lo sé todavía, pero me da igual. Mete, 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 mete. A ver, ahí en el medio. Que como se transportan y pueden pasar. Ahí que vamos. Más unidades. Más de defensa. Atrás. Vamos delante. Viene por ahí, viene por ahí. Viene por abajo, parece. Vale. Y vamos a explorar hacia este lado de aquí. Esto es aquí en el fondo. Bueno, voy a dejar dos aquí, por si acaso. Uf. Uf. No sé, no sé qué va a aparecer por ahí. No sé qué va a aparecer. ¡Vamos! Construye la torre de cañones. Ahí viene. Ahí viene. Sea lo que sea, ahí viene. Vamos a retrocederlos un poco. Vamos a retrocederlos un poco. Ya. Se acerca. ¡Oh! Vale. Es uno de estos híbridos tonchísimos. A por él. No, no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ahora. A por él. Vosotros atacad. Claro. De ahí. A distancia. A distancia. No podéis destruirme. Sí que he podido. Resurgiré una vez más. Tenemos que avanzar. Ah, esto creo que se refiere. Vamos. Ey. No, que no vayan solos. Joder. Una instalación robótica. Esta estructura podría resultarnos útil. Hay que destruir un pilar, ¿no? Venga. De energía. Tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Joder. Ahí. Venga. Necesitamos. Eso es. Perfecto. Bueno. Tendría que haber puesto aquí más protegido. Pero. Pero bueno. Viene otro. La madre que lo parió. Hostia. Lo mismo me va a atacar eso. Me lo ataque y me lo jode. Necesito. Necesito más. Sí. Rápido. Vale. Pues vamos a mandar otro que vaya construyendo una torreta de protos. Aunque de momento no me deje. Bueno. Pues ven aquí. Vale. Esto. Adelantarnos. Vamos a adelantarnos. Vale. Ya lo tenemos. Créalo. 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 Ahí. Perfecto. Estos aquí colocados. A ver. Oh. Oh. Invocar inmortal. Regreso para servir. Hijo de puta. Se me ha ido. Bueno. Que es casi hasta bueno. Rápido. Selecínalo. Arriba. 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 Rápido. 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 Tú. Suicídate. Quiero decir. Resiste. Quiero decir. A por él. Quiero decir. Este va a dar su vida. No. Sí. Va a dar su vida. Se ha quedado ahí. Os iba a decir. Va a dar su vida. Darle like. Porque va a dar su vida. Pero no. No. No hace falta que le deis. Mira. 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 Como resiste ahí. A por él. 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 Todos a atacar. A la vez. Vamos ahí con los inmortales. Perfecto. Esto hay que protegerlo. Vas a recuperar una mierda. Vas a recuperar. Y ahora encima me vengo a esta estructura. Que no sé qué será. Pero para mí. Vamos. 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 Necesitamos. 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 No sé qué será esto. Tú. Otro. Otro. Un santuario létrico. En cuanto restauremos la energía. Será de gran valor. Vamos. Que esto hay que protegerlo. Ahí que va. Necesito otro. Ahí. Pegadito. Regreso. Para servir. Venga. Y además tenemos otra ahí. Yo nunca la pierdo. Ya lo visteis en el capítulo anterior. O sea. No abandonamos. Este. Lo más lógico sería que viniese por aquí para hacerme daño. Y intentar impedirme que coja esto. Pero claro. Porque por aquí me despreocupo un poquito. Porque mirad lo que se va creando ahí. Poquito a poco. Pero. La gloria es eterna. Míralo. 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 Tenía más sentido. ¿Cómo que pilones adicionales? ¿A qué te refieres? ¿Que le hacen falta más? ¿Pilones? Sí. Creo que sí. Ceratul. Cierto es que te ha enviado el destino. Vamos a ir a la batalla. Y hermanos. Y erradicaremos el mal de este lugar. Dirígenos. Rápido, 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 rápido. Ven, ven, ven. Aquí. El honor me guía. Necesitas mis habilidades. Vale. Sí. Vamos a poner. Que sí, que voy. Templar o tétric. Tengo templarios tétricos. Disfrutad de vuestra fugaz, Victoria. Esto no ha acabado. Intrigado. Soy la voz. La oscuridad es el ritual. Somos las cuchillas. Ah, mierda. Disfruta del pozo oscuro. No me ven. El vacío es... Ser bien. Somos... Toma ya. Soy el corazón de... Respondo a la llama. Pertando atacando la vacía. Algunos secretos deben... Oh, oh. Ah, vale. Bien, 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 bien. Ahí. Un dar a un manakai. Vamos, que haces ahí parado. Siento tu presencia. Necesito... Ya sale otro. Ya sale otro. Regreso para servir. Vale, a ver si consigo destruir esto rápidamente. Y nos vamos a por él. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Luego ya venimos. Luego ya venimos. Vale, mira, va hacia el otro lado. Necesitamos que cuanto menos daño haga, mejor. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Wow! Y llega mi ejército. Soy el corazón de las tieblas. No. Déjalos. Déjale que avance. Déjale que avance. Y ahora le metemos por la derecha. ¿Empezar a dispararle? ¿Por qué no le empecéis a disparar? No sé por qué no le empecéis a disparar ahí, pues. ¿Vamos por el alcance, o...? El vacío es frío, claro que sí. ¿Necesita todavía más pilares para hacer más cétricos? ¿Cómo va esto? Es que no sé muy bien cómo va. Pues te pongo otro pilar, por si acaso. Vale, y tú, pues mira, empieza a coger cristales de aquí. Vamos, 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 avanzamos, avanzamos. ¿Dónde están los tétricos? Que los veo. Ahí. Nuestra existencia llega hoy a su fin. ¿Qué? Ya viene otro. A ver cómo vamos... ¡Oh! Invocarte... Ah, claro, porque ahora tengo el edificio... Perfecto, perfecto. Abrazamos la gloria de la batalla. Vale, retrocedemos, vámonos. Bueno, va a subir, eh. Creo que sube. Sí. Sí que sube, sí que sube. Míralo. Pues perfecto, que suba. A por él, por la espalda. Por la espalda, por la espalda. Ah, ya que va. Y esto para reparar. ¿No repara? Creo que no repara. Bueno, no os lo hemos cargado. Vale. Perfecto, vamos a por la siguiente ubicación. Vale, yo sé escuchar las señales. O sea, te entendí. Exacto. Que eso es lo que quieres, ¿verdad? Vamos a ver. Vale, venga, que me quiero establecer aquí también. No, que va. Ya viene otra vez. Cruel vacío. Alto templario. Tú, dentro de las sombras. Nuestra liberación está próxima. Prepárate, noble guerrero. Sí, sí, sí. Hoy nos enfrentamos a un malo terrible. No si acaso. ¡Guau! Invocar alto templario. Vale, tengo un ratito. Venga, a ver cómo va, cómo va. Lo de los cristales. Ahí. Cuando se agote, estaba pensando construir otro aquí, pero cuando se agote, luego, ahora vamos a ver si se puede mover. Vale, viene, 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 viene a la zona, viene a la zona. ¿Qué quieres de nosotros? Vamos. Ah. Intentar acercarlo, intentar acercarlo. A los cañones, joder. Vale, bien. Vale, me han destruido un cañón. El miedo es una ilusión. Soy el filo de Shakura. Vale, por ejemplo. Va. ¿Sabéis qué? Lo construyo en Bokarnel. Se estructura para poder recibir los recursos recogidos. Pues venga. No me voy a esperar a que el otro sitio se agote. Vale, prisión del conservador. Tenemos que ir ahí. Tenemos que irnos haciendo un ejército para ir ahí. Perfecto. Si cerramos aquí con un par de torretas, estaría muy bien. Y empezamos, les hacemos un poquito el embudo. Y así no nos... No se va por donde quiere él. Venga. No, ya viene otro. Ya viene otro. Vale, pues a este le vamos a tener que ganar. En su propio territorio. Aquí. Serviremos eternamente. Vamos, vamos, vamos. Prepararos. Prepararos. ¿Dónde ha ido? ¿Qué haces? ¡Ah! Aquí, que es donde quiero que lo hagas. Vale, ya viene. ¡El vacío, el frío! ¡Abrazamos la gloria de la batalla! ¡Somos la luz! Vale. Perfecto. Esto ya se ha construido. A ver... No se ha construido todavía. No pasa nada. Tenemos simplemente dos unidades de estas sin hacer nada. Bueno, haciendo, pero sin hacer. Vale. Ahora. Tenemos la bandera. Y a pillar recursos. Aquí tengo uno que no está haciendo nada ahí. Me lo llevo. Quiero unas torretas. Vamos a hacernos más altos templarios de estos. Que tienen pintaza. Vale. Ahí, ahí. Que se vaya construyendo. Desde diferentes puntos. Campo de minerales agotado. Geyser del Estéreo agotado. Vaya, hombre. No sabía que tenía muchos ahí. Vale. Aquí viene por todos los sitios. Le va a caer por todos los sitios. Vamos a atacar. Vale. Mientras vamos construyendo ahí un poco defensas. Vamos a ir destruyendo todo esto. Respondo a la llamada. A palizón. Venga, entramos, entramos. Vamos a entrar. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Sí que va a llegar el olvido. Pero para ti. Y ahora encima ya me he llegado a tu fuente de recursos. Que te la voy a eliminar ahora mismo. Wow, 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 wow. Abajo, 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 abajo. Tú también. Vete abajo, vete abajo. Por ahí también me estaban atacando. No sabía defenderse, ¿no? Eh, que no se han defendido. La madre que los parió. Vale. Miradlos aquí, altos templarios. Vale, esa estructura de momento la pierdo. Vamos, hay que seguir. Hay que seguir haciendo escaños. A ver, que son altos templarios. ¿Queréis atacar? ¿Soy por la alimentación? Vamos, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Ahí! ¡What a cat! Lo que me ha costado lanzarlo. ¡Qué buenos son los altos templarios! Vale, ahí nos hemos confiado un poco. ¡Va por ellos! ¡Ah! ¡Salen de aquí! ¿Sabes qué? ¡Destruya eso! ¿No? Pues eso. ¡What a cat! ¡What a cat! Hemos visto los fragmentos de la profecía en tu mente, Ceratún. Haremos lo que podamos con ellos. Les hemos liberado, ¿no? El ciclo se acerca a su fin. Lo sé el nada que forjaron las estrellas trascendrán a su creación. Pero el caído prevalecerá. Subirá el vacío la sombra. Comienza con el gran devorador. Acabará en total oscuridad. Un gran devorador. ¿Podría referirse a la supermente, Cer? ¿Juega un papel en esta profecía? Debo encontrar el lugar final de descanso de la supermente. Nuestro antiguo planeta. Ayud. Pues completado lo hemos conseguido. Otra misión en la que, bueno, son un poquito complicados. A lo mejor es que todavía no me he habituado de manejar los protos. Pero tiene unidades super chulas. Lo de los edificios, la manera de avanzar con los pilones, también se me hace un poquito extraño. Sobre todo porque ya me he acostumbrado a los otros. Sabéis, la unidad del tanque, los vikingos, todas esas unidades, el construir bunkers y todo. Yo creo que va un poquito más con mi manera de jugar. Estar más como más anclada en el terreno, más de defender, más de crearme mis ejércitos, avanzar, avasallar, destruir, hacer guerras de desgaste. Pero no está mal, ¿eh? O sea, me ha gustado. No tanto como la facción que llevamos hasta ahora jugada, pero me ha gustado. Vamos a ver qué es lo que hemos conseguido. Que, bueno, no ha sido mucho. Pero, por lo menos, bueno, no ha sido mucho, me refiero a logros de estos de aquí. Este último ya siempre es en dificultad difícil. O sea, que este ni le contamos. Hemos conseguido, pues en cierta manera, jugando en el modo normal, pues el 50% que no está mal. Y ya hemos conseguido completar la misión. Logros, un giro siniestro. Completa todos los objetivos de la misión, un giro siniestro. Pues eso lo hemos hecho. Buscando justicia, mata a todos los protos en la misión. Un giro siniestro en dificultad normal. Mata a todos los protos. No he matado a todos los protos. Algunos se me habrá quedado por ahí, maldita sea. Lo habríamos conseguido estas dos. Y lo único que tendría que haber hecho, a lo mejor habría sido esperarme. Pero es que claro, cada cierto tiempo, boom, te lanzaban otra unidad de esas súper potentes, jodidísimas de matar. Bueno, pues tiempo de la misión 31-10. Completado. Nos hemos enterado parte de la historia. Y sobre todo ese devorador del vacío que dicen que si es la mente Zer. O sea, que detrás de esa infección, detrás de los Zer, hay una mente omnipresente y todopoderosa. Pues no lo sé. Me encanta el cristal. Me encanta el cristal de laboratorio. Cantina del Hiperión. 3 y 32. Hora de abordo. What a cat. Pues sí, nuevo proyecto de investigación cuervo. Nuevo proyecto de investigación científica. Nuevo proyecto de investigación depredador. Nuevo proyecto de investigación... ¡Hércules! Dios, cómo mola esto. Nuevo proyecto de investigación. No, no, no sé. No sé. Vamos a hablar con dos. Pareces acojonado. Has visto lo que el Protos quería mostrarte. ¿Cómo para qué no? Sus recuerdos se reflejan en ti como la luz del día. He visto un híbrido. Algo antinatural. Quería corromper a los conservadores Protos. ¿Quién lo enviaría? ¿Quién controla semejante cosa? El que los creó. El que viste es uno de muchos. Heraldos oscuros, amigo. Pronto serán incontables. Y las estrellas llorarán por lo que está por venir. ¿Cómo sabes todo esto? No lo sé. Solo siento que es verdad. Me gusta. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar este gameplay aquí. Ya sabéis, si queréis apoyar esta serie de gameplays, aunque bueno, pues es un juego que ya tiene un tiempecito, que a lo mejor no hay mucha gente. Pero si la queréis apoyar de la manera que sea, pues yo os lo agradeceré. Como os decía, yo iré rascando tiempo de donde pueda para seguir subiendo StarCraft II hasta que lo terminemos. Porque es un juego que me encanta. Nos vemos. Ha sido todo un placer. Soy Seven y habíamos estado en StarCraft II en Seven Space Monkey TV. No, 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 no Gracias por ver el video.